Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mundo. Gracias por confiar en Café Más Noticias. Y nos vamos con un informe de último minuto, y es que se registró un terremoto level de magnitud 4.2 cerca de las 6 y 5 hora local cerca de Miatlán, en Veracruz, en México. Así está informando de último minuto el Servicio Sismológico Nacional Mexicano, y según datos básicos preliminares, el sismo se localizó a una profundidad intermedia considerable de 155 kilómetros bajo la superficie. Sobre todo, como todos sabemos, la fuerza del terremoto puede haber sido atenuada por su relativa gran profundidad debajo de la superficie, lo que lo hace sentir más débil en términos absolutos. Justamente, el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo, después de algunos minutos de haberse sentido el movimiento, informó de que lo clasificó como uno de magnitud 4.2, y en base a los cálculos preliminares, no esperamos que el terremoto haya sido sentido por muchas personas, y tampoco que haya causado ningún daño. Por supuesto, esta es una información que quisimos compartir con ustedes, porque, como siempre, Café Más Noticias diciendo las cosas como son. Ciudades como Jaltipán de Morelos, Casaluega, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Arroyo de la Palma, pudieron haber sido las ciudades más cercanas a unos 3, 40, incluso 45 kilómetros de distancia desde el epicentro. Y esta es una información que está en desarrollo, y nosotros quisimos compartirla con ustedes. Hasta el momento, las autoridades no reportan daños de ningún tipo, y es que se registró un temblor bastante level de 4.2 en la escala de Richter, a unos 45 kilómetros al sur-suroeste de Minatitlán, en Veracruz. También estamos informando, de último minuto, es que volvió a temblar en Filipinas. Esta es una información que está en pleno desarrollo, y estamos compartiendo con ustedes a 212 kilómetros al suroeste de Davao, en Filipinas. Hay tres informes emitidos por agencias centrales, y lo clasifican como uno fuerte de magnitud 5.5 en el mar de Filipinas, como les decía, unos 212 kilómetros al suroeste de la ciudad de Davao. Hasta el momento, las autoridades no han decretado una alerta de tsunami, pero por supuesto, sí se ha sentido un terremoto bastante fuerte, sobre todo muy cerca de la ciudad de Matí, al igual que Digos, fueron ciudades las que más estuvieron pendientes. Recuerden que ayer tembló en Filipinas, y aunque algunas agencias también lo clasifican con la magnitud 5.7 y 5.6, son datos que se están basando. Esta es una información que está en pleno desarrollo, y nosotros estamos compartiendo primeros y precisos, para que ustedes tengan la noticia al día a través de Café Manoticias. Nosotros nos despedimos, como siempre, recordarles que se suscriban, compartan, comenten, denos like, y por supuesto, si les gusta el video, y no se olviden aplicar la campana de notificaciones para que reciban nuestras alertas en tiempo real. Nosotros nos vemos, Dios mediante, dentro de algunas horas quizás, con nueva información sismológica de último minuto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!